Y si bueno que onda como están amigos de youtube Bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la liga MX 2018 Y el día de hoy les traigo un super encuentro entre las chivas rayadas del Guadalajara y los rayados del Monterrey Partido que se llevará a cabo este sábado 15 de septiembre a las 21 con 6 horas en el estadio BBVA Mancomer vamos a tratar de elegir un color que sea muy de acuerdo para la situación Y no vaya a haber ninguna clase de confusión en el desarrollo de encuentro Y señores bienvenidos como siempre lo digo si llegaste hasta este punto, hasta este lugar tratando de ver el partido bien en la internet No te preocupes échale un vistazo a la descripción del video porque seguro te voy a dejar enlaces Enlaces los cuales te van a llevar al ver el partido sin ninguna clase de problema Si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet Bueno pues checa los enlaces que te voy a dejar aquí en la descripción del video Porque van a llevar a enterarte ya sea el equipo que sigas, ya sea la chiva, ya sea el Monterrey Te enteres de como va el equipo y ya saben que el principal objetivo de esta serie es traerte o informarte de como va tu equipo favorito O el equipo del que estemos simulando que te interese Así es que mucho agradecería que me ayudaras dándole like o compartiendo el video Ya que esto motiva muchísimo para seguir haciendo esta clase de videos Y saber que el esfuerzo pues que estamos haciendo al poner los enlaces pues tiene sus frutos Y que seamos una comunidad un poquito más grande y pasemos un rato pues agradable Vamos a tratar como segunda opción sacar un muy buen partido a ver si podemos hacer unos buenos golecillos Y bueno pues por otra parte tratar de ganar aunque esto es un poco más difícil ya que no soy una persona buena para jugar Soy una persona aguerrida pero ya vieron la clase de goles que se meten en este nivel Creo que es un nivel que me está quedando un poquito alto pero bueno vamos a rajar Es el primero esto ya se ha convertido como una maldición de cuando yo estoy dando la letanía y todo el rollo Pues me meten un gol pero no importa vamos a tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo Confío en que podemos remontar ese marcador hay que recordar que en el juego el Monterrey está mejor valorado que la Chivas No es una excusa pero si quiere decir que de por si ya soy malo y nos va a costar un poquito de más tratar de hacerle peligro Vaya miren esa clase situaciones son las que no tenemos que despreciar ya que tenemos controlado el balón Pero bueno no voy a decir más vamos a tratar de concentrarnos vamos a tratar de sacar una buena jugada Y bueno que ahora si que gane el mejor no Bien a ver vamos a tratar de hacer un contragolpe pero las Chivas están un poco atrás si se fijan Era buena la intención pero les corta en el balón No tenía ninguna ventaja hacia mi jugador así es que bueno pues no quedaba más que pelearla Nada de peligro pero bueno tenemos que ir de una forma u otra descifrando La forma en que podamos hacer daño al equipo del Monterrey Miren ningún pase supuestamente fitrao le ha caído a uno de mis jugadores Bien tranquilos tranquilos Nada nada sin ángulo ahí venimos cerrando muy bien Y bueno pues era no imposible pero era algo difícil que me pudieran pasar ahí Ha recuperado ya la pelota por su equipo Durlan Pavón Sandoval Se van acercando bien una oportunidad clara Buen centro La pelota entra y sale del área sin peligro Según yo pensé que iba a quedarle a la altura de la cabeza Pero pues no No Bien Ahí la llevamos Lo dejaron solo Ganaron bien la espalda de la defensa Y patea Híjole Yo juraba que ese era el empate Juraba que ese gol iba a ser el empate Pero bueno pues No fue así Molina Rodolfo Pizarro Se acerca y crea peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad Híjole que golazo de aquellas Mejor empate no pudimos haber tenido Chequen donde cayó ese gol Este recién empieza Y como terminará la película El balón que pasa Apenas por debajo del travesaño Mario Como decía un amigo mío periodista Pasó rozando el travesaño Pero por la parte de abajo Que bien golazo Ahorita que andamos motivados Pues hay que echar toda la carne al rezador Pero estamos de aumentar ese marcador Pues que tanto nos está costando Y bueno aspirar a ganar el partido Estos muchachos andan regalones hoy Hay que cubrir las espaldas Entra el jugador y quizá tenga una Juegue el balón de vuelta Dorland Pavón Uf Le va a dar Bien, 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 bien Creo que no tenía mucho peligro Pero pues Ahí mejor decidimos Atacarlo Levantada Mario Me parece que habrá discusión también Habrá que hacer como el basque Hay que haber la repetición Porque a mí me pareció que no estaba Se acerca zona de ataque Sandoval Sandoval Bien y le pega Muy, muy querida Muy querida Leonel Vangioni Rogelio Fremori ¡Epa! ¡Este buena! Arturo González Uy, uy, uy Parece que estuvieran buscando esa falta ¡Uf! ¡Híjole! Señores, ¿qué les digo? Es el nivel Es pinche golazo El nivel Para que vean que está Está difícil No está En cualquier jugadito No va a estar ganando Miren Ok, bien Pero pues eso es lo que me gusta Pues que Que le vamos a batallar Y no nomás Vamos a estar subiendo videos En los cuales estemos ganando Creo que eso Es lo último que yo quiero Quiero Claro que quiero ganar Pero no estar grabando Un mismo video Hasta que yo gane Porque bueno pues Si no, no sería una simulación Y bueno, así es el fútbol A veces se gana A veces se pierde Y es lo que yo quiero Que se vea Que se vea reflejado pues Orbelín Pineda Y así es A veces goleamos A veces perdemos Y bueno Es el mismo nivel En el que estamos jugando Rodolfo Pizarro Transporta la pelota Zona de ataque Hernández Bien Rodolfo Pizarro Buen disparo Y por donde pasó Y creo que nos vamos a ir Con esta jugada A lo que es El final del primer tiempo No creo que pueda salir Una jugada más Hay que checar Pero no, no creo Y bueno Nos vamos a ir rápidamente Con esta jugadilla Mira me parece A lo que va a ser El segundo tiempo Vamos a darle rápidamente Yo la verdad es que No sé como sentirme Porque la verdad es que Ese gol que puso Arriba el Monterrey Pues fue Un tremendo golazo Contra ese gol No puede decir nada Arrancamos la segunda parte Con la afición Regresando a la emoción Rodolfo Pizarro Orbelín Pineda Sandoval Lleva la pelota Zona de peligro Ahí está el empate Por un momento Pensé que esa jugada La iba a regar Pero pues ahí está El entusiasmo Que le estamos poniendo Y hay que decirlo Que queremos ganar Y no queremos que pase Lo que le está pasando Las chivas en la vida real Seguramente no queda Satisfecho con eso Qué gran gol Con este Se empate el partido Un encuentro Definitivamente No ha Punto para Cardíacos Falta Pero el árbitro Lo dejó seguir Fenomenal Quizá por acá Encuentra la oportunidad Va a jugar Creo que en Bayan No va a molestar Sí No lo va a perdonar Marito Le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida El parámetro Suelto Dorland Pavón Ataque y recibe apoyo Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Rodolfo Pizarro Mala la entrega del balón Entra el jugador Y quizá tenga una Ah No me digas Otra falta Pero esperemos Casi irresponsable La manera de entrar En esa jugada Falta Tras esa barrida Lo han parado En seco Se acaba De armar La escapada Contra el arco rival A darle a la pelota Híjole Por un ladito No más Dorland Pavón Pérez De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Molina Epa Este es buena La bolcha El primer poste Ahí levanta El balón Alejandro Del área Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Sí, sí, sí Centro 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 Lleva los puntos El arquero Ojo Que se puede venir La contra Arturo González Creo que la regaron Llega cortando bien Y recupera Otra pelota Que completa Un compañero Andado efectivo Transporta La pelota Zona de ataque Ahí están Rechazando La pelota No pasa nada Con esto Jugada Que no terminen Y ahora ¿Qué pasó ahora? Uy, no Creo que nos marcó falta Pero bueno Ahí estábamos Peleando Queriendo meter La pelota En el área De peligro Y bueno Por un momento Y vamos a sorprender Vamos, vamos Otro cambio Bien arriba La presión Tratando de recuperarla Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Ya le había apretado Al botón Porque González Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Quedan 15 minutos En este partido Muy bien Isaac Grisuela Pésimo servicio Rogelio Furemori Lleva la pelota Zona de peligro González Atento que se viene Buena pelota Lo gritamos Lo gritamos Ah Porque aquí todo Hay que ponernos bien Truchas en estos jugadores Porque una jugada Puede definir Tiro de esquina Al centro del área Balón que llega al medio Y no pueden rechazarlo Corta Bien Quizá por acá Encuentra la oportunidad Leonel Vangioni Todo pelota En la barrida Arturo González No, no, no Esa es mía Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Jesús Sánchez Se acerca Zona de ataque Le pega Le pega Ah, otra vez Pero intenciones buenas Estamos buscando Ese angulito Se ha equivocado El traslado Está cerca Si no aparece Era gol Esto era gol Se está terminando El partido Este encuentro Puede ser para cualquiera Medina González Aquí puede haber Una oportunidad Gran centro No pueden sacar La pelota Uy, qué golazo Qué golazo Del Monterrey Lo están ganando Es un gol De esos que se dicen En los últimos minutos Uy, no, no, no No se puede hacer nada Con preso Qué momento en el que cae Este gol, Mario Impresionante La ganabía del público Yo creo que la satisfacción De haber hecho las cosas bien Se merece de vez en cuando Un premio Y esto vaya Que lo habían hecho bien Nos mataron Con ese gol Me parece Hermosa asistencia Y peligro Todo pelota En la barrida Bueno, señor Después de andar Peleando tanto Este partido Creo que Se define Con ese tremendo Golazo No me voy aguitado Porque sinceramente Me divertí muchísimo Vamos a ver Qué pasa este sábado Señor, yo me paso A retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sí Adiós Bye Pásenla bien ¡Gracias!